Hola mi gente bella, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos una vez más a este su canal. Mi nombre es Connie. Como siempre es un placer saludarle. Gracias a Dios por una nueva oportunidad. A mi amor por apoyarme en cada proyecto. A usted por darle play a este video. Mil gracias por todo el apoyo brindado hasta el día de hoy. Si usted no se ha suscrito aún, yo la invito a que se suscriba presionando este botoncito rojo. Muy importante que active la campanita de notificaciones para que no se pierda ni uno de mis videos. Y si este contenido le gusta, por favor no se vaya de aquí sin antes regalarme sus me gustas. Compartir con sus amistades para que sigamos creciendo. Y ¿qué más? ¿Qué más chicas? Bueno, no tengo nada más que pedirles mil gracias. Espero que estén teniendo un bonito día. Aquí en mi estado está muy friísimo. Por eso me ven a mí toda abrigadita. Porque aunque esté la calefacción, yo siempre tengo frío en mi casa. Así que siempre paso así como una viejita. Bueno mi gente bella, el día de hoy vamos a estar decorando mi sala. Decoración después de Navidad. Yo sé que muchas de ustedes están esperando este verano. esta decoración. Yo estoy usando los colores así neutros. No estoy poniendo tanto color porque todos ustedes saben es invierno todavía. Lo que sí eliminé es el rosita. Bueno, no lo eliminé. Lo tengo ahí guardadito que me está llamando. Me está llamando el rosita. Pero quiero cambiar un poco. Porque hay que cambiarme chicas. No hay que usar lo mismo. Así bien a mi espalda ya puse algunas cositas en la chimenea. No sé si eso es lo que voy a dejar definitivo por ahora. Y después en el verano o en Easter vamos a estar cambiando si Dios así me lo permite. Y empezamos el 2021 con buenas propuestas, con buenos planes, con buenas colaboraciones. Y una de ellas es estas preciosas sillas que estuve recibiendo por parte de la compañía Belize. Si usted me sigue por Instagram, usted ya miró ese clip. Estas sillas, mis chicas, miren. Hasta yo me voy a quitar de aquí para enfocárselas mejor. Déjense las muestro. Miren esta belleza de silla. Es una silla así que usted puede estar utilizando en su comedor. Viene en acabado de velvet. Trae estos botoncitos aquí. Es una silla preciosa. Se le puede remover esto. Y aquí trae las instrucciones de lavado y todo, mis chicas. Es preciosísima. Si usted quiere comprar estas hermosas sillas que la compañía Belize me estuvo enviando un set de estas dos preciosuras. Yo las voy a estar ocupando en mi sala. Mis chicas, dejen enderezo un poquito más mi teléfono. Las voy a estar ocupando en mi sala por ahora, pero las puede utilizar usted en los pieceros de su cama. También de cabecera del comedor. Estas sillas son muy versátiles. Son muy comoditas para sentarse así. La compañía Belize me dio un cupón de descuento para ustedes que es con i10 para que obtenga un 10% de descuento en su compra. Revisen la página, mis chicas. Va a estar en la descripción de este video. No se van a arrepentir. De verdad, ellos tienen sillas para comedor, sillas para la barra de la cocina y sillas para afuera. De todo. Tienen muchos muebles y tienen buenos descuentos ahora mismo y más con mi cupón. Con i10 usted se va a ahorrar un poquito más. Y ahora sí, mis amores, vamos a darle ideas de decoración después de Navidad para esta sala. Voy a estar usando este cojín que ya ustedes me lo han visto. Este es de Home Goods. Y por ahora voy a estar poniendo las sillas aquí en el lado de la ventana. No sé si las voy a dejar ahí permanente o voy a estar moviendo la sala del lugar. Me complica un poco a veces por la chimenea que quede en la esquina. Pero por ahora así va a estar quedándome, chicas. Y como pueden ver, estuvimos colocando aquí la salita de la misma forma que la teníamos antes. Esta es la mesita de centro. Estuve colocando estos cuadros que fue que yo los hice. Y la lámpara pues se queda así en la esquina. Ahí no voy a estar tocando nada ni voy a estar poniendo nada por ahora. Solo ese portabela con esa vela que tengo aquí en la otra lamparita auxiliar. Y vamos a decorar un poco la mesita del centro, mis chicas. En ese sofá que es solo voy a estar poniendo esta almohada grande. Esta mide 24 por 24. Yo ya la tenía aquí en mi hogar. Voy a estar colocando la otra aquí también en este que es solo. Y estos forros, mis chicas, yo los hice para estas almohadas. Aquí voy a estar colocando estas otras que se las mostré en un video de compras. Estas son de la temporada de Navidad también. Creo que para ese tiempo las compré. Y voy a estar colocando estos que se los mostré en el video de compras anterior a este. Estas también son de Hongwood, mis chicas. compré dos de ellas. Esta va a ir por ahí. Y esta otra voy a ponerla aquí en el centro. Y así quedaría. No voy a estar poniendo colchitas ni nada. En la mesita del centro va a ser muy simple. Voy a estar poniendo esa bandeja, este ginger. Todo eso es de Hongwood, mis chicas. Así. Y voy a estar colocando este pajarito. Las cositas que estoy colocando se las mostré en el video de compras. Excepto por estas flores que yo ya las tenía. Fue en el tiempo de otoño. Las encontré este muy bajo precio en la tienda Jones. Y voy a estar formando un arreglo aquí. Sé que me faltan algunos detalles. No estoy realmente 100% contenta con esta decoración. Pienso que me faltan otras flores para darle un poco más de color a mi sala. Pero con el tiempo se logrará a mis chicas. Por ahora le estoy mostrando lo que tengo. Voy a estar poniendo estos libros. El de abajo es de Amazon y el otro es de otra tienda por Instagram. Se lo voy a dejar en la descripción del video. Estos portabelas los hicimos aquí en el canal hace mucho rato. Las velas son de Hongwood. Así. En la parte de abajo voy a estar poniendo este tazoncito solo con los portabelas. Que también los portabasos. Eso los pueden encontrar con una chica amiga mía en Instagram. También les voy a compartir el link en la descripción. Y la vela aromática para terminar. Y ahora les voy a mostrar todo detalladamente cómo está mi sala por ahora. Las invito a que me sigan por Instagram para que estén viendo los cambios. Siempre estoy haciendo cambios y estoy mostrándoles por allá. Si quieren seguirme mi cuenta es coni.maradiaga. Así está dándose cuenta de los cambios que estoy haciendo en mi sala porque casi nunca me quedo con la decoración que les muestro aquí. Siempre estoy moviendo cositas de lugar. Y miren es así como la estoy dejando. Tal vez piensen que se ve triste o sin color. Pero es que todavía estamos en invierno mis chicas. No puedo poner los colores de primavera porque no es la temporada aún. Y esta es otra forma de cómo estuve colocando las sillas para que vean que lucen muy muy bellas así. Miren con una mesita en el centro y lucen preciosísima. No se olviden de visitar la cajita de descripción para que vean todos los enlaces y si quieren estas sillas o algún otro producto de la tienda Belize pues usen mi cupón de descuento que es coni.10 de la tienda Belize pues usen en el centro de la tienda Belize pues usen y bueno mis amores eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Yo sé que no estoy usando color pero es que todavía es invierno en mi estado mis chicas. Los colores los vamos a estar usando para el verano o primavera si Dios así me lo permite. Por cierto lo que viene en tendencia de color es el amarillo y el gris. Esas dos combinaciones se van a estar usando. También los azules como turquesa y el todos los derivados de los azules. Eso leí yo en internet. Muchísimas gracias. Revisen la cajita de descripción para que visiten la tienda Belize para que puedan ver mis preciosas sillas si las quieren comprar. Aprovechen ahora. Utilicen mi cupón de descuento que es coni.10 para que se ahorre un 10% de descuento. Y como les digo también tienen sillas para comedor y otras cosas de artículos para el hogar. Mil gracias mi gente bella. No olvides sus me gusta si yo la veo en un siguiente video. Hasta pronto. Adiós.